Bueno, pues la coalición, juntos haremos historia, todavía tiene mucho que decir en el tema del Distrito 8 de Salamanca, donde tras el cómputo de la semana pasada, la constancia de mayoría le fue entregada al panista Justino Arriaga. En Guanajuato está coordinando trabajos jurídicos al respecto, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien es subcoordinador de Morena para la segunda circunscripción electoral, donde está incluido Guanajuato. Alejandro, muchas gracias por aceptar esta llamada. No, gracias a ti, Arnoldo, y a tu amable audiencia, que tienes mucha. Un saludo a todos. Buen provecho a las órdenes, Arnoldo. El tema de Salamanca, primero, pues había mucha expectativa, el único distrito que logró en Guanajuato Morena, federal, y luego se dio esta extraña vuelta en el cómputo con los votos de los municipios periféricos a Salamanca, donde ustedes sostienen triunfos en la alcaldía y en la diputación local. Alejandro, ¿crees que aquí hubo algún tipo de maniobra del pan? Claro. Hubo fraude electoral en Guanajuato, y en particular en este distrito octavo de Salamanca, en donde también comprende varios municipios. Evidentemente que el pan, el gobernador directamente, a quien hacemos responsable, de haber hecho una elección de Estado en Salamanca, porque eso fue lo que hizo en Guanajuato y en Salamanca. Ya mapachearon en la elección, funcionarios municipales de Salamanca estuvieron alterando la paquetería electoral, hubo compra de credenciales, hubo falsificación de boletas, hubo falsificación de actas, de escrutinio. En fin, una serie de irregularidades que por sí solas en los tribunales federales se va a caer en selección. Obviamente no va a proceder que le ratifiquen el triunfo a este señor Justino Arriaga, porque él no ganó por la voluntad popular. Se están robando la elección en el distrito octavo de Salamanca federal, y no lo vamos a permitir. Por eso nos envió el doctor Ricardo Monreal y el presidente electo en todo nuestro carácter de vicecoordinador de la segunda circunscripción de la campaña. Todavía no concluyen los procesos de la jornada electoral, sigue vigente el proceso legal, este concluye hasta que los tribunales den sentencias definitivas sobre los fallos y las impugnaciones a que haya lugar. En este caso, ya impugnamos el distrito octavo porque ganó nuestra candidata Marta Isabel Luna, ella verdadera ganadora por la voluntad del pueblo aquí en el distrito octavo federal, y no vamos a permitir que el gobierno estatal y municipal haya metido las manos y haya enturbiado y desfraudado a los salmantinos y guanajuatenses. Después del cómputo, la instancia que sigue es directo ya del tribunal, la sala de Monterrey. Sí, en la sala regional de Monterrey, ya estamos impugnando, tenemos toda una serie de hechos fundados y motivados, irregularidades, estuvieron violando todos los principios constitucionales de legalidad, de certidumbre, de transparencia. Hay demasiadas irregularidades en Guarajuato, y en especial aquí en este distrito octavo, en donde quieren arrebatar el triunfo de nuestra candidata. Además, hay violencia de género, porque también hubo problemas de este tipo allí en la campaña. Y también queremos apoyar, descerrar un casicazgo en Salamanca, de esos señores que han hecho y deshecho en estas tierras. Nosotros somos de origen guanajuatense, tengo vocabulario moral para hablar. Mi esposa es de Salamanca, precisamente. Mi esposa es de Salmantina, y estamos doblemente ofendidos. Hoy en la mañana decía, en la conferencia de prensa, ustedes ayer lo retomaron muy bien, pero ahora, afinado el asunto es, nosotros pensamos que el gobernador le debe tres disculpas. Una disculpa al pueblo de Guanajuato por haber violentado la voluntad popular, por haber cometido fraude electoral en una elección de Estado, donde, francamente, el que si se limpia la elección ganaría el rey Manuel López Obrador en el Estado, ganaría otro salmantino, la senaduría, además de Manu Michiel, que es el coctémoc, él hubiera ganado la senaduría por mayoría. También tenemos, la segunda disculpa que debe pedir el gobernador Márquez es a los candidatos a quienes les hizo fraude, y tercero, una disculpa de Manuel López Obrador, presidente electo, porque Guanajuato es el negrito en el arroz del proceso electoral. Bueno, y Puebla, ¿no, Alejandro? Y Puebla, fíjese que los panistas se pasaron de lanza, ahora sí que se fueron de gruces. Y Guanajuato lo refiero más también porque aquí hubo contra Ricardo Sheffield también un atraco electoral porque compraron más de 200 o 300 mil credenciales de elector, a 1.500 pesos cada una. Por eso, él no baja la participación en Guanajuato y en Puebla, es un imperativo, es una forma de hacer fraude. compraron credenciales de elector a todos aquellos ciudadanos que sabían que iban a votar por Morena, por Andrés y por Ricardo Sheffield. Entonces, ganamos la gubernatura, ganó Andrés Manuel López Obrador, ganamos también la sanaduría, ganamos varios municipios con todas de la ley, en especial Silaos, Miguel de Allende, Pénjamo, hay unos que perdimos, ¿no? Vamos a intervirle, pero en el distrito octavo, ese le ganamos de todas, todas, o sea, están todas las pruebas, los que perdimos, ya los perdimos, no hay problema, pero aún así, nosotros queremos que quede claro y que además los tribunales les hacemos un exhorto a los magistrados, a los autoridades que van a tomar las decisiones, tanto federales como locales, que ya se independicen del gobernador, que no le tengan miedo, que sepan que ya vivimos otra vez, época en México, en donde el presidente electo lo que quiere es que ya no hay más fraude electoral, él está promoviendo que se elabore una iniciativa de ley para que los delitos electorales sean delitos penales, que sean castigados sin derecho a fianza, es decir, que la gente que cometa sus dos servidores públicos, que se meta a cometer fraude, que desde toda la voluntad popular los desvíe recursos públicos para favorecer a sus candidatos, tenga sanción sin derecho a fianza, que sea un delito penal grave, porque ahora están aprovechando esta vacía de ley en donde no les hace nada, hay una complicidad en el gobierno, con el gobierno estatal, con los gobiernos municipales, y luego algunas autoridades electorales, locales, que son brazos políticos del gobernador. Entonces, aquí le estamos diciendo... Pero se concentran en Salamanca, Alejandro, el resto de los temas, Cheffitt, la elección estatal, ¿ahí no habrá objeciones legales o hay más litigios? Nosotros vamos a empujar varios municipios, y obviamente el distrito federal de Salamanca, bueno, aquí ganamos, el distrito octavo lo ganó nuestra candidata Marta Isabel Luna, y no vamos a permitir que eso lo arrebate a Cristo Cajiquil y a estos señores, a esta familia que se conoce muy bien en estas tierras y que han enseñoreado su prepotencia, y obviamente, pues, de forma pública de toda la riqueza que, mala vida que han obtenido a partir de los cargos y de los beneficios que ilegalmente y de manera inmoral han aprovechado las perdidas y privilegios de tener cargos. Eso no lo debemos ya permitir. Bueno, porque resulta... En esta noche estamos. Resulta muy, muy peculiar que la vuelta se haya dado en los municipios de Villagrán y de Juventino Rosas, ¿no? En Salamanca propiamente, donde creo que debió haber mayor vigilancia, ¿no? Bueno, sí, pero ahí también tenemos constancias en Villagrán y en Juventino Rosas de cómo hubo cambio en las actas de Escubiquilio. ¿Falló ahí la vigilancia de Morena, Alejandro? No, no, tenemos vigilancia, tenemos las actas y que, inclusive, no quieren entregar la autoridad electoral notarizada las actas porque nosotros tenemos la vigilancia, tuvimos representantes del PES o del PT o de Morena, cualquiera de los tres partidos en esas casillas y aún sin tenerla, lo que nosotros vamos a probar es que hubieran funcionarios de casillas que son servidores públicos y es una violación a la ley y hubieran haberse disculpado como la misma ley lo menciona. Te pregunto también otra cuestión, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, ¿crees que esto ensucia su participación? ¿Crees que esto amerita ser llevado, por ejemplo, ante el INE? Perdón, no, no escuché bien porque está mal el papel del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el órgano local, ¿crees que esto ameritaría ser llevado ante el INE o paca su actuación? Por ejemplo, la baja participación que no se ha investigado, este tipo de cosas que pasan en Salamanca o una denuncia que están haciendo organizaciones campesinas ahorita en protestas en varios municipios de que se desviaron recursos del campo para el PRI. No, mira, hay una evidencia notable del actuar de los funcionarios del organismo electoral local que es un brazo político del gobernador que dejaron digamos en estado de definición a nuestros candidatos, a nuestros representantes que falsearon y se falsearon y anunciaron paquetes electorales completos. Hay evidencia y lo vamos a aprobar. Entonces, sí hubo una desviación y hubo un traude consumado que tenemos registrado y tenemos documentado en este distrito octavo. Hay otros distritos en los que no podemos documentarlo, pero en este sí y vamos a llegar hasta las últimas instancias para que sea reconocido quien fue nuestra candidata. Correcto. Estamos atentos a lo que pase en Monterrey, por favor, si nos mantienen informados, estamos ahí pendientes también de los avisos en los tableros electrónicos y estaremos en contacto, ¿te parece? Sí, claro que sí, ya nos lo agradezco mucho y a Zona Franca porque soy un medio autónomo, independiente y qué bueno porque es lo primero que está respetando el presidente electoral y la libertad de expresión amplia y yo también hice un exhorto a los medios de comunicación para que en esta nueva etapa que vive México se ejerza a plenitud la libertad de expresión y no por los intereses caciquiles de un gobernador que ahora pretende incluso dirigir al PAN las migajas del PAN y me parece que es una pésima idea tener como interlocutor a un mapache electoral como es el gobernador Marques. Muy bien. Ojalá los panistas no se decidan por eso. Ahí creo que faltan muchas cosas por pasar todavía. mi estimado Alejandro pero estaremos atentos también y te lo agradezco mucho. No, muchas gracias a ti y al auditorio. Muy buenas tardes y buen provecho a todos. Buenas tardes y gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Hernando.